Intendente, presentando esto que va a ser una obra magnífica para todo Pilar. Sí, la verdad, una presentación con la audiencia correspondiente. Creo que es un orgullo poder presentar esta obra de un sueño que todos los pilareses que teníamos, que ya está construido, ya lleva más de 120 días de construcción, que estamos soñando juntos para terminarlo allá por cuando sea diciembre de 2016, que va a ser un hospital de trauma con toda la característica que tiene, junto a la maternidad, la que hoy tenemos ha quedado muy chica, que creo que esto nos va a poner un objetivo de una previsión de los próximos 10 años del proyecto de salud para un crecimiento demográfico que Pilar tiene que estar preparado. ¿Como médico cuán importante es para usted esta obra? Es la frutilla, es lo que realmente todo médico necesita. Yo me crié en Pilar, soy nacido, en el mismo hospital, conté la historia, que en el 58 fue el hospital Sanguinetti, tenía 120 camas, hice toda mi residencia afuera, luego vine a ser jefe de clínica médica en el Sanguinetti, hoy soy intendente y tengo 120 camas. No tuvo más posibilidad de crecimiento. Si no hubiera hecho la descentralización dentro de los otros dos hospitales, hoy seguramente no podríamos estar hablando acá. Siempre va a faltar, va a faltar la realidad que es cuando vos preparás, le ofreces a la gente mayor oferta, tenés una mayor demanda. Y debido al crecimiento demográfico que tiene Pilar, todo lo que hagamos muchas veces es poco. Hay políticas de Estados que muchos, muchos hablan y desconocen. Por eso me parece que como autocrítica, permítanme hoy decirles, me he equivocado. He estado ausente dos años del gobierno de nación y de provincia. Y un intendente no puede estar ausente del gobierno de nación y de provincia. Y golpearé las puertas que fuesen necesarias junto a los desarrolladores, junto a cada compañero que he dejado militando en toda esta etapa, para que en el próximo gobierno, el gobierno nacional también nos tienda la mano en todo lo que hace al crecimiento y al hacer del fósil hospital. No podemos pretender hacerlo solos. Tendremos que trabajar con eso como prioridad uno. Es imposible. Y cuando digo autocrítica, digo realidad. Es muy fácil subirse aquí, tener la posibilidad de tener una tribuna y hablar mal de alguien. No es mi manera de ser. Mi manera de decir es decir, yo también me equivoqué. Y cada día se aprende a ser un intendente si tenés la posibilidad de gestionar. Pero no podés desperdiciar lo que se ha venido del cambio del 2013 en adelante. No podemos desperdiciar un minuto de lo que Pilar ha crecido. Y Pilar tiene que seguir creciendo de la mano, verdaderamente articulada, con un ejemplo de solidaridad. Dijo que fue una equivocación haber estado tan lejos, dos años lejos de Nación y de Provincia. Sí, yo lo digo como, es decir, yo separo lo que es la política de la gestión y siempre me hago una autocrítica. El haber estado alejado de Nación y de Provincia hizo que los pilarenses perdieran muchas oportunidades de las cuales yo me siento responsable. En el tema de la autocrítica, volviendo a lo que dijo la colega, ¿tiene que ver solamente con esta cuestión de poder articular algún tipo de política que tenga que ver con lo financiero? ¿O tiene también que ver con la política en sí de lo que tiene que ver con el Partido Justicia? Tiene que ver fundamentalmente con un problema de gestión. Tiene un problema que no solamente pasa por lo financiero, sino que los ejemplos que he tenido, que todo intendente que quiere hacer algo por su localidad no puede estar nunca aislado de un gobernador y de un presidente. O por lo menos tiene que tener una pierna en un lugar. Estar aislado tanto de un gobernador como de un presidente, a mí personalmente creo que como autocrítica perdimos muchas oportunidades de los pilarenses. Yo no tengo por qué mentir, yo me siento mucho más cómodo donde estoy, lo cual no tuviera que haber dejado, y que fundamentalmente esto nos sirva, me sirva a mí, para que a los pilarenses no le falte ninguna demanda. ¿Cómo veas, Juli Zadini? Excelente, creo que la fórmula es la fórmula que en primera vuelta seguramente podemos tener una sorpresa. Se busca el camino en donde podemos dar mejores respuestas a nuestros pueblos, a nuestros vecinos. Y bueno, hubo expectativas, y yo siempre tuve con gran respeto, porque buscaba lo que consideraba que era mejor para sus vecinos, lo mejor para su pueblo, y ahora tengo, no debo reconocer una profunda alegría en lo personal, más allá de las cuestiones estrictamente políticas, de poder estar nuevamente junto con él. ¿Qué opina de la autocrítica que hizo el Intendente? Mire, la autocrítica la hacemos todos aquellos que estando identificados con nuestro pueblo, tratamos de buscar en cada momento qué es lo mejor para él. Y cuando advertimos que un camino no es el que nos da los resultados que esperamos, buscamos cómo nos reencontramos con la senda que puede dar mejor respuesta a las necesidades y a las aspiraciones de nuestros vecinos. En la provincia de Buenos Aires, la campaña que tiene que ver con Aníbal Fernández y Julián Domínguez, si no está caliente, cuanto menos está tibia y camino a convertirse de alguna manera, sobre todo por el lado de Julián Domínguez, en algo similar a lo que estaba pasando con las expresiones de Randazzo. ¿Lo ven con preocupación eso o creen que simplemente va a quedar a lo discursivo? No, hay una fórmula que está integrada por Julián Domínguez y Fernando Pinoza, que es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y otra fórmula que está integrada por Aníbal Fernández y un extrapartidario. Y nosotros vamos a acompañar la fórmula que está integrada por los dos compañeros peronistas, sin que eso implique no reconocer el aporte que muchos extrapartidarios pueden hacer al conjunto del país. El peronismo siempre tiene los brazos abiertos. Pero ya con un vice tuvimos una experiencia, con un vice no peronista tuvimos una experiencia poco feliz. Junkel, ¿se ve ganador en primera vuelta? Mire, si el pueblo argentino y en la provincia de Buenos Aires especialmente entienden nuestros mensajes, yo creo, sinceramente, no es una cuestión de que uno se vea ganador, sino que su partido se vea ganador. Creo que es lo mejor para la comunidad argentina que continúa este proceso de cambio. Mire, desde la caída de Juan Manuel de Rosa en 1852, no hubo ningún gobierno de los que nosotros identificamos como nacionales y populares que duraba 12 años. Este lleva 12 años y medio. Es un punto de inflexión. Y esto no es para excluir a aquellos sectores que no están identificados con ellos, sino para definir un programa y una línea de crecimiento y integración para todo el país que supere estas idas y venidas, donde en un momento se desarrolla integradamente el país, incluso con su industria y en otros momentos concepciones liberales honestas, supongo que por lo que la aportan, terminan haciendo retroceder el desarrollo industrial argentino. ¿Ve un justicialismo unido en esta oportunidad, en estas elecciones, tanto PASO como GENERAL en estas elecciones en particular con qué? De hecho, tenemos una lista única a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires tenemos una lista que está 100% peronista y una combinada con alguien que nos ha acompañado en los últimos tiempos.